Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ella no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Ahora que lo cambió, te toca a ella Marí una botella La dejaba el maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Ahora que lo cambió, te toca a ella Marí una botella La dejaba el maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Put your fucking hands on Put your fucking hands on Put your fucking hands on Ay, 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 ay ¿A tu what I threw up now? El becas va a la ROM? ¿If yoexpite nuestro hijo de la ROM Música Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this dawn On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless cry Behind the curtain, in the pantomime Oh, the light Does anybody want to take it anymore? Shine my scar Shine my scar Inside my heart is breaking My makeup may be plaguing The light that my smile Still stays on Show my scar Show my scar Show my scar And here we go Kogan Surget Shining Shining ¡Gracias! 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 ¡Gracias!